en primer lugar los simpson predijeron este arco de mushoku tensei y al igual que en el anime en las novelas rudy mojaba su varita apostando con roxy y completó su segunda letra en la construcción de su harén rgb pero hay dos cosas que definitivamente deberíamos mencionar y primero que nada aeris todavía está en el santuario de la espada entrenando para ser fuerte y mortal mientras piensa que estará junto a su amado rudeus para siempre lo cual estoy seguro dará sus frutos además sólo como nota al margen aquellos de ustedes que sólo han visto el anime ahora sabrán por qué hablábamos de la silla ntr cuando sylphie temía que rudy se interesara por nana hoshi shizuka y no por silent fits y lo segundo y aún más malvado e insidioso es el comportamiento de el analiz y no puedo enfatizarlo lo repugnante que se ha comportado a los ojos de muchos no se trata de su maldición o de su historia pasada o de su necesidad de engañar a cliff por ello o de sus avances hacia los estudiantes de rinoa antes de conocer a cliff todo esto podría discutirse pero no es el momento ahora ante todo el analiz está con cliff un seguidor y sacerdote de melis cuyos seguidores sólo pueden casarse con una persona y se espera que sean leales y fieles a ella hasta el final algo que la propia el analiz dijo que disfrutaba mucho ahora que lo estaba recibiendo así que recuerda este es el contexto del que ella proviene cuando básicamente obliga a rudy a casarse con roxy en los libros porque el analiz se al menos en los libros miente sobre que roxy ya está embarazada del hijo de rudy ahora para ser claros el niño de la profecía lara sigue siendo relevante pero todo esto ocurre más tarde en realidad roxy no está embarazada en esta escena y alina lice sólo lo está inventando o al menos lo había inventado en el libro para que rudy tuviera que dar el paso y casarse con roxy algo que rudy no habría hecho de otra manera así que de nuevo es gracias a la mentira de alina lice que rudy se casa con roxy en las novelas y por cierto nada de esto es una defensa del comportamiento de alina lice de roxy teniendo conscientemente una aventura con un hombre casado o de rudy engañando a su esposa embarazada con su maestra es sólo una explicación de lo que sucedió como se menciona rudy es un personaje gris que hace tanto cosas malas como buenas pero no es el único que cae en esta categoría alina lice al mostrar su lado manipulador encaja firmemente en esta categoría también en cuanto a por qué alina lice lo hizo creo que es porque viajó mucho con rudy y tenía una buena relación aunque no muy íntima con él ella ha visto lo devastado y dolido que estaba rudy después de haber estado a mitad de camino de su gran tristeza y de haber superado su propio intento de quitarse la vida para hablar nuevamente de manera adecuada para youtube entonces ella sabía cuánto había afectado a rudy ser dejado atrás y cuánto tuvo que luchar para superarlo y ser feliz de nuevo y alina lice quería evitarle a roxy esta experiencia porque como mencioné en mi otro vídeo sobre rudy engañando a silfy con roxy en la novela rudy no fue amable sino muy agresivo y duro con roxy así que desde el punto de vista de alina lice roxy tuvo su tiempo con rudy apenas pudo caminar después y luego tendría que ser dejada de lado para pagar por el mundo sin rumbo y después de hacerse amiga de roxy y viajar con ella durante muchos años esto era algo que alina lice no quería que roxy experimentara no quería que roxy fuera infeliz incluso si su felicidad hería a su propia nieta lo que también hace que el emotivo reencuentro con ella y la gran revelación y la despedida antes de que alina lice y rudy se fueran sea mucho más amargo en mi opinión y como ella conocía a roxy mucho mejor que a silfy por sus años de viaje y porque alina lice estaba segura de que silfy podría perdonar a rudy y ser feliz con ambos manipuló a rudy diciéndole que roxy estaba embarazada de su hijo para que básicamente tuviera que casarse con roxy ahora que alina lice le había revelado este embarazo a rudy ahora dado que se omite esta parte la mentira del embarazo lo que sigue se omitirá por completo o hará que la pelea entre rudy y norn en el anime sea mucho más controvertida de lo que ya hubiera sido pero ese será el tema para la próxima semana y finalmente probablemente debería hacer un vídeo sobre la hermana de roxy megumin de konosuba que tiene el cabello negro y ojos rojos eventualmente pero creo que encajará mejor en la historia de la tercera temporada que al final de la temporada 2 considerando lo que sucede en la novela número 13 así que eso es todo, está bien, adiós gracias... Gracias por ver el video